Hola a todos, bienvenidos a Reseñas Casautos. El día de hoy vamos a hablar sobre la nueva Hyundai Venue, una SUV con mucha personalidad y diseñada para vibrar contigo. Está construida para enfrentarse a la jungla urbana. La Hyundai Venue ofrece la combinación perfecta entre estilo, tecnología y confort. La podemos encontrar en dos versiones, la versión premium con caja mecánica de 6 velocidades y la versión limited con caja automática de 6 velocidades. En el frente encontramos una parrilla con forma de cascada y diseño paramétrico, luces LED diurnas y espejos retrovisores eléctricos. En la parte trasera encontramos luces con diseño lenticular, limpia vidrios trasero, sensor de proximidad y algo distintivo del Avenue es que las luces reflectivas y reversas se encuentran en la parte inferior del bumper. En cuanto a dimensiones, la Hyundai Venue mide 4.04 metros de largo, 1.77 metros de ancho y 1.59 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.52 metros y una distancia al piso de 170 metros. El atractivo interior y la cómoda cabina proporcionan un espacio muy cómodo y muy versátil para todos los viajeros. En cuanto a entretenimiento, la Venue es equipada con pantalla táctil de 8 pulgadas, Android Auto y CarPlay, Bluetooth con reconocimiento de voz y USB, cámara trasera, aire acondicionado, controles de mando en el volante y pantalla supervisión de 3.5 pulgadas. En el baúl encontramos un espacio de carga de 355 litros, pero si deseas tener mucho más espacio, puedes plegar los asientos hacia adelante y encontrarás suficiente espacio que se adapte a tus necesidades. Ahora vamos a hablar sobre su desempeño. Sabemos que el ahorro de combustible es una consideración muy importante a la hora de adquirir tu Hyundai Venue, por eso ella cuenta con un motor 4 cilindros gama de 1.6 litros, que junto con su transmisión mecánica o automática se adaptan súper bien a cualquier topografía colombiana y también a carretera destapada y con toda tranquilidad en la ciudad. En cuanto a seguridad, la Hyundai Venue nos ofrece 6 airbags, sistema de frenos ABS con EVD, anclaje ISOFIT para las sillas de los más pequeños, control eléctrico de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendientes, cámara de reversa con guía dinámica y sensor de proximidad. Recuerda que con la Hyundai Venue fija su propio ritmo. Si quieres saber mucho más de ella o profundizar en uno de sus detalles, puedes escribirnos en los comentarios, visitar nuestro concesionario o escribirnos por nuestras redes sociales.